Top 5 cumbias para Halloween, ah no es cierto no, para Halloween Número 1, Abracadabra, musicalísimo Apache Número 2, la cumbia del Halloween, Grupo La Cima Puro Dulce, nada de truco Número 3, Bracky Stake, de Mr. Chivo Horrible criatura la que él formó, y de verdad, lo horrible fue, ese doctor debe estar loco Número 4, la vampireza de los tigrillos, Jai Cua Cua Una chica que me gusta, que me encanta, que me atrapa, me fascina porque es una vampireza Chúpame donde tú quieres, chúpame aquí, chúpame allá, no tengo miedo A mí me gusta que me chupen